La escritura está interpretando la escritura. Este es el título de ayer. La escritura es la Biblia. Lo tienes que hablar para no discutir con el otro tocando su palabra. El título de ayer está interpretando la escritura. También miraba cómo explicarlo el saludo de mi amigo Boyce, Edmund, Isidora, directamente del estudio de su state de la televisión. Y de laślę, la de Dios en 36 aérea. La nacionalidad de la K también lo tiene SLI y la ciudad. La Instagram. La Latino, etcétera. La Venezuela, etcétera. Aqui es lo máximo queldena yo. En shall Süper. Que la felicidad. de Dios también en la humanidad. Nuestra clave nos dañece. Ules nobo, que se repite aquí, porque cada día tiene sules, sacafo y buque aquí, como para interpretar la Escritura. Pero primero nos dañece, que es muy bueno que nos dañece, sin el compañerismo de ser querido y expresado. Nos dañece a papá, que nos dañece, que todos los estores van a tener en nuestra mente, y así no sabía el río de su costa. Para el final de la edad, salió y compartió las escrituras con la necesidad. La capítulo 4, que también salió ahora que fue de estudio aquí, y fue de nuestro lepno, también directamente fuera de su trono. No le hagan a hacer nada de buenos meses. Gracias por acompañarnos aquí, en el nombre de Jesús, con la fecha contra Cristo Jesús. Que el título de hoy, está solo escritura de Ellen G. White. que nos dañece en la fecha contra Cristo Jesús. La capítulo 4, que es muy bueno y muy bueno. Es un buen partido. Y es un buen partido. Que nos dañece, que nos dañece, Dios que nos alcanzará aún más que Ellen G. White alcanzará, ¿verdad? Ese es más rápido que lo cual o lo más repasar el leyes. Y la parte del duro. Banpe, tu cinta straight, la parte de la palabra, y el libro de Ellen G. White, ¿quién es el libro de Ellen G. White? Solo escritura de Ellen G. White. Lo que siempre es tan importante para referirle a la ley y el testimonio. El bíblico como una norma para la enseñanza y la doctrina, lo que es lo que significa para el ministerio del profeta que no habita parte del canon bíblico. Esa es la ponencia de 8.20, la ley y el testimonio. Sinanotan papia, conforme la palabra de aquí, tapasobra de noting luz de nada. La cuestión de papia, ¿verdad? Hoy no es tan papia de solo escritura, solamente escritura. Alventista de 7 días, inevitablemente, está muy confortable. Con la pregunta de Kiko Tahase con Ellen G. White, quien también ha ayudado a inspirar a Dios y a escribir como Dios un mensajero en su pueblo remanente. ¿Qué relación su libro tiene con la escritura? Hasta una ley y la superficie de la ley y el libro de Ellen G. White muestra muy claro que el libro es el poder y el centro de todos los pensamientos y la teología. De hecho, varios viajes. Él ha afirmado que el Bible está la autoridad. El Bible está la autoridad más alta y la norma, el estándar principal para tu doctrina. La ley y la práctica. Él es que viene de la gran controversia en la página 595. Además, está obvio que él sostiene y tiene un gran principio de protestar solo escritura en alto. Él es que viene también de la gran controversia en la página web. En vista de Ellen G. White, pero el libro es el libro que se encuentra con la escritura, no se encuentra en la iglesia y la gente de la gente. Él es que viene de la iglesia y la gente de la iglesia. El libro es el libro. El libro es el libro. El libro es el libro que nunca hay una alternativa o un reemplazo para cualquier estudio serio de la iglesia. De hecho, es que se encuentra en la descripción. De hecho, no se encuentra en la escritura, esta comentario no conoce escritura si Dios su palabra estudia para alcanzar el standard de Bible y para alcanzar la perfección cristiana lo bueno es el misterio de testimonio para que nos compren lo bueno estaba tratando de testimonio lo bueno estaba tratando de testimonio de su buque arriba es el bizarro no conoce escritura para que siga esta es el bizarro si Dios su palabra yo estudio el deseo para alcanzar el standard de Bible y para alcanzar la perfección cristiana lo bueno estaba tratando de testimonio lo bueno lo bueno también que chéreo lo bueno lo bueno pasó por la iglesia de la Gabo mes se reconocer que Dios su buque lo que nos inspira el busca para alcanzar para alcanzar para medio testimonio simple y directo testimonio simple y directo para que no abro para alcanzar ok si esta palabra no dimi de LNGY testimonio for the church volumen dos pagina 665 bayuake bayuake no dimi el mismo tipo de inspiración que es escrito en la Biblia también pero no dimi un función diferente comparar con el son de la Biblia su buque no está adicional en la escritura pero no está dependiendo de la escritura santo nunca estaba su intención para su buque no tomar lugar de escritura esa es nuestra intención de LNGY no lo que nos tampoco hace en el lugar de ese es elevar la Biblia como el único standard para hacer y práctica o pensar tocar de que un gran regalo increíble nos aguarda el lugar para el medio del ministerio de LNGY amén aleluya con nosotros para apreciar el uso maravilloso mío que también fue de Che mientras él tiene la supremacía de Biblia en la Haltura él está fecelo pero él está bon claro mal tengo alcanzar lo máximo si no es que va a vivir en el lugar que Dios va a preparar para nosotros así que nos compartimos juntos estudiamos juntos con comprender también es verde de todo día para como de las salida y compartimos con turistas con necesidad y los que se han hecho, me gustó mucho. En este lugar, hay que ver el Señor, Mateo 28 y 19. Aquí, el Señor, el Señor, el Señor y el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, En la práctica, pensé que Edmond Isidora testificó a él también, que le dio el día aquí como una inocente y sangre de Turende. Pero si uno o otro costa estrobado, para que salga y pide, para que salga. Ahora mañana, mañana, ¿qué hay mañana? Mañana, un otro día, un otro les, queda pendiente, queda dicho. Entonces, ¿qué te pasa mañana? Tengo que darme nada más, nada menos. Te despedí, y hasta mañana con Dios su poder.